¿Qué antes se usaba entre las quinceañeras y todavía está en la fiesta por todo el tráfico de la ciudad en una limosina? Pues ahora la moda es el Paribus. Aquí se lo presentamos. Una nueva opción de fiesta llegó a Monterrey. Se trata del Paribus. Un camión adecuado a las necesidades de una disco, que permitirá a los regiomontanos disfrutar de una fiesta sobre ruedas. Es el primero que hay en Monterrey, lo que viene siendo Nuevo León. La idea fue más que todo porque los clientes pidieron algo más grande de las limosinas. Es más que todo por eso. La novedad, querían algo con clima, querían algo más cómodo. Música, luces y mucho ambiente es lo que se puede encontrar en este disco móvil para 40 personas, que ofrece otra opción de diversión a los regiomontanos, en donde mientras te diviertes, puedes recorrer las calles de la ciudad. En este Paribus puedes encontrar de todo. Es único en Monterrey. Y lo puedes utilizar como una forma para festejar tus 15 años, tu boda o simplemente como un pretexto para divertir. Música, karaoke, tiene karaoke, tiene tres pantallas gigantes, trae sonido espectacular, clima, calefacción. Además, este autobús cuenta con una rampa para que las personas que tengan algún tipo de discapacidad también puedan disfrutar de la fiesta. Música, para la seguridad de los pasajeros, el Paribus transita a una velocidad máxima de 70 kilómetros por hora. Con imágenes de Edgar Aguirre, Susana Treviño, Noticieros Televisa.